¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén genial. Yo me llamo Sinri. El día de hoy vamos a jugar Minecraft. Y como ven, estoy en creativo. ¿Y para qué? Para hacerles una sorpresita. Porque hoy vamos a inventar árboles nuevos en Minecraft. Árboles nunca vistos, o sea, árboles que yo inventé. Es obvio que mi destino es el éxito. Primero voy a hacer uno del end, que sería un árbol del final. Que serían estos bloques. Esta, esta. También estos. El primer árbol va a ser poniendo como estos bloques. Un, dos, tres, cuatro. Este que es obsidiana y este obsidiana llorona. O sea, como obsidiana con el líquido adentro, ¿no? No lo sé. Tú dime. Un, dos. Quitamos este. Quitamos este. Allí está. No manches, se está haciendo de noche. Pues ahorita lo hago de día. Un febrito que no se puede porque allí no hay trucos. Miren. Hora. Día. Y magia. Esto aquí. Tienen que ser nueve bloques por acá para poner los Ender Crystals. Y para quienes no saben cuáles son los Ender Crystals, los Ender Crystals son estos. Crystal de Ender. Del End, ¿no? Pero yo les digo Ender Crystals. Y aquí, ahí ya tendríamos hecha la base del árbol. Y ahora tenemos que poner los Ender Crystals. Ya está. Y ahora ponen... Ok. Hay que tener mucho cuidado con eso. Explotan. Ya apareció. Aquí, aquí y aquí. Aquí, aquí. Y ahora tenemos que quitar todo esto. Y ahora sí, hacer la parte de abajo. Allá está. Ahí ya. Y ya casi estaría terminado el primer árbol. Así va quedando. Y ahora tenemos que quitarle esta parte. Y ya, casi para que quede listo nuestro árbol de Ender. Ya que allí no hay. Y por eso estamos aquí para inventar uno. Y miren, así quedaría nuestro árbol. Y ahí está. Nuestro primer árbol. Y ahora vamos a hacer el segundo árbol que se llama el árbol del Nether. ¿Quién no sabe cuál es el Nether? Pues el Nether es un lugar como el inframundo que es donde fue la 1.18 creo. Y ahí ya han puesto árboles nuevos. Pero me quiero inventar uno. No estaría chido. Se empezaría con la occidiana llorona también. Aquí uno y debería de ser lo mismo que el otro. Pero ahora así. Bien. Esto es solo para saber en dónde empezará el árbol. Ahora como aquí está el centro. Vamos a poner el tallo del árbol. Allí está. Y por último tendría que ser aquí. Y para adornar quitaríamos estos. Y ponerle otra capa de así. Así estará. Así debería de quedar. Y después seguirle con los adornos. Aquí estoy en un lugar lejos de árboles normales para que no se vayan a explotar. Ponen lo primero y después ya harían como una X. O si no quieren pueden dejarlo con solo lo de en medio. Pero yo les recomiendo más con la X. Y así quedaría nuestro segundo árbol. Nuestro árbol del Nether. Y después con estos dos árboles terminados haríamos el de las ciudades antiguas. Son ciudades abandonadas y ocuparíamos todos los bloques estos. Y donde vive el guarden. Como este huevo de aquí que dice guarden. Guardia no de las ciudades antiguas. Para lo primero haríamos cuatro de estos. Dejaríamos que sean nueve. Si se fijan, este bloque tiene animaciones como de estrellitas. Ahí se ven que se oscurecen y vuelven a brillar. Quitaríamos esto de aquí. Nos bajaríamos y empezar... Aquí hay el tallo. Empezaríamos con esto. Así que tendríamos que hacer lo mismo de cuatro por cuatro. Es difícil moverse cuando estás volando. Ah, sí. Y hemos terminado la base. Haríamos lo mismo quitándole esto. Para la siguiente capa ocuparíamos el bloque de Skull. Ahí está. ¿Y sabían que este bloque hace que generen partículas? Este muchacho me llena de orgullo. Como esto, miren. Allí está. Pongo esto. Y cerdito, no te vayas. Ay, bueno, no quiso. No quiso ser parte de mi experimento. Si quieren pongan este bloque o este. Yo me gustaría una combinación de estos dos bloques. Esto hará un ruidajo, pero bueno. No sé. ¡Ah, no! Va a ser un ruidajo. Miren. Solo hago esto. Y hace un ruidajo. Bueno, si no lo quieren, no se los recomiendo tanto este bloque. Yo mejor quisiera este. Porque hace menos ruido. Si quieren, este aquí. Y ahora sí que no se encendería porque no está uno de estos azulados. Y esto sería como para adornar con, ¿no? Como las enredaderas. Y así quedaría nuestro árbol de Skull de las ciudades antiguas. Y ahora sería un árbol de Amatita. Ya que tengo otro que sería de hielo. Y también tengo una sorpresa que se los voy a dejar al final. Así que por favor quédense al final para que lo puedan ver. Ah, mira. Puedo ponerle de estos. Estaría chido, ¿no? Y este que es de ranitas. Yo digo que con eso. ¿Cuál sería el tallo? ¿Este? O este. Yo usaría este. Como que se pareciera a una amatista que alguien le está talando. De por dentro sería de ranita luminosa. Ahorita van a ver el árbol de Amatista que yo me imagino cómo sería. Y así yo me lo imaginaría. Así. Aquí. ¡Ah! ¿Qué pasa? Se rompe todo. Allí está. Y de aquí pondría esto. Y así iría quedando el árbol. No, mejor este no. Ahora, ¿qué tal si los decoramos con estos? Yo diría que los pequeños irían aquí. Se acaba de hacer de noche. No pasa nada porque con estos ranitos puedo conseguirlos. ¡Ah! ¿Pero qué pasa? Creo que es más difícil de lo que creí usar este modo. Este lo dejaría como para ponerlo aquí a este lado. Y se preguntarán para qué usaré la amatista grande, ¿no? Pues miren para qué. Aquí estará. ¿Qué les parece, chicos? Va quedando bien bonito nuestro árbol. ¿No lo creen? Están como unas espinas del árbol. Así ha quedado nuestro segundo árbol de amatista. Dejen su like si les gustó y comenten. Déjenme hacerlo de día con mis hacks. Comandos, sí. Comandos. Y ya está. Con este árbol sería estar terminado, pero aún nos quedan dos. Y estos bloques usaría para el de hielo. Puedo usar esto también. Y terracota. A ver este. Muy bien. Con eso sería. El tallo lo haría de esta terracota. No creo que use todos los hielos. Mira este. Que tiene agua adentro. El hielo congelado sería para la primera. Me parece muy raro este árbol. Y usaría la nieve, ¿no? Esta nieve. Para el centro. Esta para estos lados. Esta para esta. Y esta para arriba. Yo digo que le faltan unas cuantas capas de nieve. No aparecen. Ah, ya es que en este hielo no se puede. Ah, no lo sabía. Tal vez sea un tonto. Pero no tanto, ¿saben? Déjenme en los comentarios si ustedes sí sabían. Oja, ni para no tener que poner todo el hielo yo solito. Voy a pedirle ayuda a unos cuantos muñecos de nieve. A ver si quieren. Eh, ok. Ayúdame. No, al creeper no, señor. Muera, 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 muera. Ah, sí. Le dio al creeper. Creo que es mejor matar al creeper. Eh, también voy a agarrar una cuerda para guiar al muñeco de nieve. Creeper, muere, creeper, muere. O vete de aquí. Ja, 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 ok, no. Ya está. Ah, me asusté con ese. Y ahora pondría a mi ejército de muñecos de nieve. Me gusta hacer muchos así primero para ya lo último ponerles la calabaza a todos. A ver. Ah, no te vayas. Ya está. Y vengan todos mis compañeros a hacer la nieve. Hora de la nieve, Sion. Ya está. Y ya estaría listo. Nuestro árbol de hielo. Muy bien, chicos. Y ahora es tiempo de hacer el árbol perrón. Sí, el árbol sorpresa. Ahora sí viene el ocho. Y para ello haremos una mezcla de árbol de amatista y de hielo. Pero ¿cómo lo quieren gigante o pequeño? Yo digo que estaría gigante mejor. Para el tallo se ocuparía este para que sea igual que el otro. Hasta aquí sería su tallo. Está lloviendo. No se preocupen que aquí hay una poción que nos va a ayudar mucho. Ya está. Lluvia fuera. Bueno, pero al mismo tiempo se ve raro. Antes cuando saltabas agachado no podías porque se paraba solo. Pero ahora sí puedes. Ya está. ¡Ahí te voy, San Pedro! Estoy en creativo. Por eso no me pasa nada. Y no, así no. Era así. Y un, dos, tres, cuatro y cinco. Miren, se está llenando de amatista. Ya está. Y con esto ya casi estaría terminado. Este. Y después así. Y en todos los lados. Y bien. ¡Ay, Dios mío! Se está rompiendo. ¡Qué desesperante! ¿Cómo te pusiste allá? Ya está. Y aquí, aquí. Ya está. ¡Ah, que le pico! Bueno, voy a hacer un corte en lo que termino esta parte. Pues ya he terminado con esta parte. Y si se me fijan, he cambiado esto porque me molestaba lo otro. Como ya veían que me estaba desesperando tanto, cambié los controles. Y ahora vamos a poner hielo por estas partes. Allí. Y ahora vamos a unirlos con el de en medio para que sean como las ramas secundarias. Así que Daria, con este hielo, vamos a rellenarlo. Allí. Y ahí. Voy a ver si tengo más bloques para decorar. Tiene que servirme como esta, ¿no? Vamos a usarla. Voy a usar este. Y ya. Creo que va a quedar muy bonito nuestro árbol. Rellenamos. Y después pondremos amatistas rotas. Para que quede algo así como un pino. ¿Qué les parece? Por ahora va quedando muy bien. Con estos después... ¡Eh! Te estabas escondiendo. Así va terminando. Y para el toque final, hielo azul. ¡Tarán! ¡Nuestro árbol terminado! ¡El árbol sagrado! ¡Qué bendición! Quedó muy bonito. Si les gustó este video, con todos estos tipos de árboles diferentes, dejen su me gusta. Y quiero que califiquen este, 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 este y este. ¡Es hermosa! Del 1 al 10, ¿cómo lo calificarían? Porque a mí me encantaron. Me encantó hacerlo con ustedes también. Si quieren una parte 2, dejen su me gusta. Ya que tengo pensado hacer una parte 2. Porque tengo más diferentes árboles para todos. Dejen su me gusta.